Muy buenas amigos aquí Don Deismond reportándose una vez más Y señores tenemos noticias nuevas en lo que compete a la UFC Sobre el bochorno que pasó hace unos días en el día sábado 6 de octubre del presente año 2018 En el cual se dio a cabo el UFC 229 con una pelea estelar que iba a ser muy taquillera Que fue muy taquillera en la cual se enfrentaron estos dos personajes El cual es Kavik Nurmagomedov vs Conor McGregor Pero señores eso no es todo como ustedes pueden ver en mis videos que he subido Unos videos cortos los cuales se generó después de la pelea un incidente aún peor El cual dejó a varios integrantes encarcelados, muchas denuncias Muchos retuvieron el dinero de un luchador Y señores bueno la pelea en si fue limpia Pero lo que ocurrió después de la pelea fue lo que prácticamente cagó todo el escenario de UFC 229 Y lo que hoy vamos a hablar señores es de que Kavik Nurmagomedov salió a declarar una vez más Sobre su incidente en UFC 229 Después de que Kavik Nurmagomedov se haya disculpado con todas las comisiones Con Dana White y con UFC Dana White en una entrevista Que los integrantes del grupo de Kavik Nurmagomedov que atacaron ese día a Conor McGregor en la jaula Cuando se metieron Iban a ser despedidos de UFC y no iban a pelear más ahí Por consecuencia Kavik Nurmagomedov respondió a eso con un tweet diciendo lo siguiente Me gustaría dirigirme al UFC ¿Por qué no despidieron a nadie cuando su equipo dirigiéndose a Conor McGregor Atacó el autobús e hirió a un par de personas? Podrían haber matado a alguien ¿Por qué nadie dice nada sobre los insultos a mi patria, religión, nación y familia? ¿Por qué tienen que castigar a mi equipo cuando ambos equipos se pelearon? Si dicen que yo lo empecé entonces no estoy de acuerdo Solo terminé lo que McGregor había empezado No dijo McGregor pero se estaba refiriendo a él En cualquier caso castigame a mi Subaira Tujugov No tiene nada que ver con esto Subaira Tujugov señores es la persona que agredió a Conor McGregor por la espalda Cuando les estaré poniendo un pequeño videito en el cual le hicieron como un sándwich a McGregor Ya que primero se subió a un integrante del grupo de Kavik Nurmagomedov Y no hizo nada sino que fue al frente de McGregor Espero que el otro luchador que es este Subaira Tujugov Estuviera detrás de McGregor para caerle entre los dos Uno por detrás y uno por delante En el cual McGregor golpeó en la cara al que venía por delante Y entonces Subaira Tujugov aprovechó y le propinó unos golpes a McGregor Ok y seguimos con lo que decía Kavik Si creen que voy a guardar silencio están equivocados Cancelaron la pelea de Subaira y quieren despedirlo solo porque golpeó a Conor Pero no olvides que fue Conor quien golpeó a mi otro hermano primero En el cual vuelta aquí les voy a dejar el mismo videito donde primero Conor golpea al hermano de Kavik en la cara Intentando defenderse ya que el hermano de Kavik también iba a golpearlo a Conor Sino que Conor se le adelantó Seguimos Solo tienen que mirar el video Aunque yo también lo pondré aquí en adelante Si deciden despedirlo deben saber que también me perderán Nunca abandonamos a nuestros hermanos en Rusia e iré hasta el final con ellos Si aún así deciden despedirlo no olviden enviarme la cancelación de mi contrato De lo contrario lo haré yo mismo Y una cosa más Pueden guardar mi dinero que está retenido Están bastante ocupados con eso Espero que no se quede atascado en tu garganta Refiriéndose a la comisión de Nevada y a Dana White presidente de UFC Y una cosa más Hemos defendido nuestro honor y eso es lo más importante Tenemos la tensión de llegar hasta el final Hashtag hermanos Bueno amigos eso es lo que ha pasado recientemente Después del incidente del sábado 6 de octubre Amigos esto es un poco penoso ya que esos problemas se venían dando desde antes Desde que Conor McGregor fue campeón de los dos pesos De peso pluma y peso ligero Desde ahí comenzó el odio de Kavik hacia Conor Y también de Conor hacia Kavik Ya que Kavik no está muy de acuerdo con eso de que Conor saliera de una de su liga de peso pluma Directamente a una pelea del campeonato en el peso ligero Eso le molestó mucho y eso fue lo que creó muchos conflictos con su ex amigo Kavik Nurmagomedov Señores esto a mi me da un poco de tristeza Ya que eran amigos pero por unos incidentes de peleas Se convirtieron en enemigos Y también otro motivo fue que Arten Lobov un amigo de Conor McGregor y amigo de entrenamiento Fue un día atar sanado por el grupo de Kavik Nurmagomedov En el cual Kavik Nurmagomedov lo agarró de su nuca dándole unas pequeñas palmadas amenazándolo Ya que Arten Lobov también es ruso y diciéndole como traidor Entonces a raíz que Conor McGregor vio ese video Fue ahí donde empezó las peleas personales Fue después de eso que Conor McGregor fue y con una carriola Se la estrelló en el parabrisas de las ventanas del autobús en que iba Nurmagomedov y su equipo Eso es lo que está pasando señores recientemente Desde ahí se generó odio Y señores eso es la última noticia que ha pasado con Kavik Nurmagomedov y Conor McGregor Kavik no sabemos si es posible su renuncia con UFC Porque Dana White cuando toma una decisión la toma en serio y no la cambia Bueno señores si llega a haber otra noticia sobre esto la subiré al momento Ya que esto a mí también me importa bastante Bueno amigos espero que tengan un buen día y Don Deismond se despide Bye